Casi 200 actos con un presupuesto de 368.000 euros. Esas son las dos cifras más relevantes ofrecidas en la presentación del programa de ferias y fiestas de Guadalajara. El vicealcalde Jaime Carnicero ha destacado la reducción de 50.000 euros respecto al presupuesto de 2016 y de 125.000 euros respecto a 2015. Con todo, Carnicero afirma que estas fiestas son para todos los públicos y todas las horas y contarán con seis puntos cardinales. La Plaza Mayor, Santo Domingo, el Recinto Ferial, el Escenario de San Roque, los Jardines del Infantado y la Fuente de la Niña. Precisamente las obras de este punto han supuesto la reubicación de las peñas de esta zona. Se han reubicado las peñas, de hecho las peñas que estaban allí, las tres peñas que estaban allí, suben al Recinto Ferial, que si no me acuerdo mal, eran el Güey, Bizcocho Borracho y Lacasetes, ¿verdad? Y suben al Recinto Ferial en diferentes ubicaciones. De esta forma serán 13 las peñas que se instalen en el Recinto Ferial, mientras otras siete se mantendrán en el eje de San Roque, Parque de la Concordia. Las primeras podrán disfrutar de verbena durante toda la semana hasta las 7 de la mañana, mientras que los horarios serán más limitados en el caso del eje de San Roque-Concordia. Uno de los actos destacados por el vicealcalde será el homenaje a Iván Fandiño. El día 13 de septiembre, a las 8 de la tarde, en la puerta grande de la Plaza de Toros de Guadalajara, se le va a brindar un sentido, un cálido homenaje a Iván Fandiño. Vamos a descubrir una placa de bronce, vamos a descubrir un recuerdo permanente en la Plaza de Toros de Guadalajara de Iván Fandiño. Vuelvo a repetir, probablemente, es verdad, no era de Guadalajara, no era nacido de Guadalajara, pero ha estado tanto tiempo y estuvo tanto tiempo en Guadalajara invirtiendo en Guadalajara y dedicándose por Guadalajara que, sinceramente, no podíamos pasar y seríamos enormemente injustos si pasáramos desapercibidos. Carnicero también celebró el incremento de las actividades con carácter solidario y la variedad de oferta que presenta el programa festivo. En cuanto a las medidas de seguridad, el vicealcalde reafirmó que se mantendrá la dinámica de los últimos años. Se ha convocado la Junta Local de Seguridad para el próximo 5 de septiembre, para dentro de dos semanas, en donde se determinarán todas y cada una de las acciones que se deben desarrollar y que no solo se han hecho en estas ferias y fiestas, sino que se vienen haciendo en las últimas ferias y fiestas, sobre todo, fundamentalmente, desde que estamos en el nivel 4. El lunes se celebrará el primer acto del programa con el arranque del Open de Tenis Ciudad de Guadalajara, aunque el pistoletazo de salida oficioso tendrá lugar el martes 29 con el traslado de la Virgen de la Antigua.